Y en la huerta de Tietar, Guille y Mayub están hoy un poco preocupados. ¿Qué les pasará? Pues nada, aquí en la huerta seguimos teniendo algún problema que otro. Y estamos mirando a Mayub y yo, estamos viendo que las flores, las flores de la judía se la comen. Cuando está la judía así pequeñita, se la comen los pájaros, la pican y se la comen. Nada, el otro día se lo comenté a mi padre y le dije qué recursos usaban por entonces. Y me ha dicho que iba a hacer algo. Vamos a ver, Mayub, a ver qué es lo que está haciendo Julián. Que creo que sé por dónde van los tiros, porque viene de familia. Vamos a ver. Él sabe hacer cosas de... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es ese hombre? Tiene un compañero ahí. Hay dos personas ahí. Madre mía. Esto viene muy bien ahora con la calabaza para Halloween, ¿eh? Espantapájaro, ¿no? Sí, un espantapájaro. Ah, tiene que ponerlo en los ojos. Ah, sí, ¿ves? En la boca. Toma, pintor, mira, que yo siempre llevo un rotulador de las notas. Píntale los ojos y la boca. Muy bien. ¿Qué nombre le ponemos, Mayub? Sonriendo y todo. ¿Tú crees que nos va a espantar los pájaros? Mira, mira Julián, a ver si vale así. Sí, vale, ¿no? Una ceja de enfadado de cabre. Pues ahora fíjate, justamente que anoche fue Halloween y hoy es el día de todos los santos. Qué casualidad que tengamos el muñeco este aquí. En el sur lo podéis conocer como las chaquetillas, pero aquí en el norte lo conocemos y lo decimos que son los calbotes. Pero al final es lo mismo. Ese día nos vamos, nos juntamos, unos asarán castañas, otros no, cada uno que haga la fiesta como quiera, pero la cosa es juntarse y divertirse. Los calbotes se hacen con una lata, las de unos bueros y las pones en alumbre y se van haciendo los calbotes, los vas moviendo, los das una cortaca. Los más mayores, las castañas. Los das una cortaca. Esto es muy parecido a lo que hacía abuelo, tal que le da bien con lo que hace los niños. Sí, sí, sí. Esto lo hacía para la capea, lo llevaba a la capea cuando hacía la plaza con los carros. La chotilla o la vaca, que en muchos colos se daba de muchas maneras. Siempre estaba ahí mi abuelo, el hombre le ponía para que se divirtieran a los muchachos y le pillara la chota. Y aunque decían que espantapájaro que nomea no carea, decían entonces, espantapájaro que nomea no carea. Este nomea y si nomea no carea, ¿no? También atacan a muchos cultivos, sobre todo antiguamente el cultivo de grano, el maíz cuando era pequeño, o el sorgo, o muchas cosas que cultivos que son de grano. El pájaro pues eso, ahí a comer y tenían que estar, que incluso ponían espantapájaros y algunos, a los niños pequeños, le ponían con una lata, dando y pegando voces y corriendo todas las parcelas para que no estuvieran los pájaros. Y los niños, fíjate, esa era la diversión que tenían. No nos da miedo de los espantapájaros delgados, ¿no? A los pájaros. Hostia, hay bichos, ¿eh? El grillo, el topo. El topo grillo. El ver un espantapájaro, y sobre todo cuando eras niño, a mí también me daba miedo. Porque en las higueras chumbas que vimos el otro día con Mayu, ¿te acuerdas? Sí. Mi abuelo también los ponía, que las tenían en los corrales que llamamos, que son los patios que hay tan grandes en estos pueblos. Le ponían ahí en lo alto o en las higueras, le veías a los bichos y, ¡ostras! Parece de... Ahora, mira, ya está para ir de boda. El Halloween. El Halloween. El Halloween. Nos va a sustar más a nosotros que a los pájaros, ¿eh, Mayu? Que le termines, te quedas terminándole, ¿eh? Vale. Vale, nosotros nos vamos y mañana a las chicas no le decimos nada, ¿eh, Mayu? Cuando vengan a coger las judías, ¿no? Cuando vengan a coger las judías, que se peguen el susto. Y nos vamos, que ya es la hora de irse de los calvotes. Vamos, papá, acaba pronto que nos tenemos que ir de calvote. Vale, yo me quedo aquí. Vamos a por las castañas. Ya nos contaréis si las chicas de la huerta se llevan un buen susto. ¡Que tengáis un buen día de calvotes!